La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente en su tierra En 150 metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatán La palma, mil pesos a la yegua, ¿quién dijo yo? Vamos a ver, este bonito alazán es el cristiano, cuadra Gámez Es la brujita, cuadra la palma, 175 metros de poder a poder Aquí hay mil pesos para la yegua, aquí hay mil pesos para la yegua, ¿quién dijo yo? ¡Basta! En los éxitos posiciones del contacto norte te lo presentamos Esa bonita noche, el King Combo de Sanora ¡Viste! ¡Viste! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonita gente! Agarrando ambiente aquí en este bonito evento de carreras de caballo El carril de campeones aquí, el Pablito Cruz ¡Se prendió el cerro mi gente! ¡Échale bonito! ¡Echa gente de uno semana! ¡Se emocionan mis amigos! ¡Y... ¡Se arrancan señores! ¡En plena carrera viene la brujita! ¡Y viene el cristiano! ¡Se devuelve a la torre de la vista! ¡Lorita carrera! ¡Ahí está mis amigos! ¡Esta bonita carrera! ¡En 175 metros de poder a poder! ¡Échame la música! ¡El contacto norte! ¡Viste! 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 Y a los señores Medina Esa la trajo el cubano De un ranchito de Argentina El tatano muy seguro Del caballo Banco Negro Él le decía a sus amigos Este va a llegar primero No tengan miedo señores Apuesten todo el dinero El Betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá De allá